Y un policía retirado fue asesinado en un intento de robo, intentaron robarle el auto, al parecer se habría resistido. Esto ocurrió en Verazategui, estamos trabajando ahí en el lugar con nuestro móvil, Lola Cardoner. Buenos días. Buenos días Marisa, Hugo, René Martínez de 66 años, lo mataron de un balazo. Anoche, a las 9 de la noche, fue una salidera, los delincuentes, cuatro delincuentes que andaban en dos motos merodeando el barrio Los Pinos de Verazategui, buscando su próxima víctima. Se encontraron con este policía retirado, capitán, justo cuando sacaba la camioneta de su casa y ahí lo abordaron. No está claro, sí sabemos que Hugo estaba armado, no está claro si él llegó a sacar el arma y hacer un disparo al aire. Los vecinos escucharon tres disparos, uno de esos disparos le dio directo en el cuerpo a Hugo y lo asesinó horas después. Murió en el hospital, lo operaron, pero nada pudieron hacer para salvarle la vida. Los delincuentes tuvieron que escapar enseguida porque uno de los vecinos, al escuchar el primer disparo, activó la alarma vecinal. Y a través de la alarma vecinal, una voz decía, emergencia médica. Y como parte de esa emergencia médica, otro de los vecinos también lo asistió a Hugo, lo subió a un auto y lo llevó hasta el hospital Evita Pueblo. Los delincuentes se escaparon, ahora los investigadores están rastreando las cámaras de seguridad de la zona para ver hacia dónde pueden haber huido. Este intento de robo seguido de asalto se produjo en la calle 125, unos metros antes de llegar al cruce con la calle 7. Sí, Marisa. No, te pregunto, ¿no se sabe si él se identificó? No, 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 no se identificó. ¿No se identificó? Si llegaron a ver el arma, no sabemos. Si llegaron a ver el arma solamente o bien Hugo llegó a sacar el arma y hacer este disparo disuasivo al aire para que los delincuentes sepan que estaba armado y escapar. No se identificó como policía, él era capitán retirado de la policía bonaerense, se había retirado hacía unos 10 años, pero no es que se identificó como hacen habitualmente los policías en actividad cuando hay un robo y para evitar ese robo se identifican diciendo que son policías. Claro, por eso. Este caso fue diferente. Nosotros pudimos hablar con un vecino que nos daba más detalles del asesinato de Hugo Martínez. Hemos perdido un gran vecino, un gran policía, un gran ser humano, conocido por todo el barrio, que nunca tuvo problema con nadie. Cuatro delincuentes en dos motos hicieron robarlo, se han dado cuenta que es policía y le pegaron un tiro y lo mataron. ¿Él llegó a sacar el arma que tenía encima? ¿Se sabe si hizo un tiro al aire? No, no, un tiro al aire no, le pegan en el pecho no, evidentemente. Fue un tiro certero. No, no, ¿qué le haya hecho un tiro al aire? No, no, no. No sabemos eso, pero se habrán dado cuenta que es policía y bueno, terminó como terminó. ¿Fue un robo al voleo? Seguramente, porque esto, andan en moto, dos motos, enfierrados. ¿Trabajaba de alguna otra cosa? ¿Se había retirado? Se retiró, era capitán y se retiró, pero si lo quieren encontrar, lo van a encontrar porque tenés cámara por todos lados. Acá tenés cámara acá, a la vuelta, tenés cámara acá, no hay que esperar dos meses ni tres meses, hay que buscarlo, encontrarlo y detenerlo para darle una tranquilidad a la familia. Bueno, bien lo decía, hay cámaras en todos lados. Acá en estas imágenes quizá no se puede muy bien, era de noche, no se veía bien, pero si lo quieren encontrar seguramente lo van a encontrar y seguro que esto fue al voleo. Hay cámaras, como bien decía, por todos lados. El tema es ahora realmente ponerse a investigar quién mató a este policía retirado.